¿Tenía solo? Sí. Pues esta mañana son las nueve de la mañana con dos minutos. Estamos justamente en la autopista México-Acapulco, como referencia a la caseta de Xochitlipé, en donde se registró un accidente desafortunado. Un motociclista falleció. Ya se encuentra la Guardia Nacional, así como personal de Caminos y Puentes Federales, quienes al llegar confirmaron el deceso de esta persona. Al fondo de la imagen vemos una camioneta gris y una motocicleta. Posteriormente ya también se dio parte a lo que es la Fiscalía General del Estado para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes en torno a este desafortunado accidente que se registró justamente en la autopista, kilómetro 107 más 700, a la altura de la caseta de Xochitlipé. Las llamadas telefónicas alertaron sobre este accidente. En las redes sociales comenzaron a subir las imágenes, las fotografías en donde se alertaban de este desafortunado caso. Hay una persona sin signos de vida. Al fondo está esa camioneta gris y al lado, en frente, una motocicleta. Ya serán las autoridades quienes determinen qué fue lo que sucedió, el tráfico, cómo se encuentra en estos momentos. Así se puede transitar. Colocaron estos señalamientos, las cintas de acordonamiento, los conos, únicamente son unos 400 o 600 metros que fue acordonado. Asimismo, pues mantenga la calma, precaución. Está generando pues un poco de tráfico, pero hay paso hacia lo que es Acapulco. Aquí, aquí en Xochitlipé. Descanse en paz esta persona que murió derivado de un accidente. Hasta luego.